Algún día alguien hará un estudio sociológico y filosófico de cómo una nación como Argentina, con cierto nivel medio de educación, de preparación y de capacidad de sus líderes privados, puede tolerar un secretario como Guillermo Moreno. Juan nos hablaba de 15 años de viento de cola. Y como bien dijo él, vaya uno a saber cuántos años van a ser. Es prácticamente imposible hacer ese pronóstico. Es difícil pronosticar las variables en Argentina, cuanto más difícil es pronosticar lo que pasa y lo que va a suceder en China. Es central no solamente la transformación del campo a la ciudad, sino el subconsumo de los chinos. Es insostenible que un país de las dimensiones de China, en una transformación política tan importante, subconsuma durante tanto tiempo. Hay muchos años de un régimen mundial muy favorable para Argentina. Está el signo de interrogación de Brasil, por supuesto. Está el signo de interrogación de en qué momento suben las tasas de interés en el mundo, que hoy es irrelevante para Argentina porque hemos decidido no aprovechar el financiamiento barato que hay. Pero yo tiendo a coincidir con esta idea de que tenemos 15 años de cola más, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 8. En todo caso son dos mandatos presidenciales más, esa es la manera de verlo, y me resisto a pensar que esa oportunidad tan grande que tenemos por delante la vamos a hacer chocar sistemáticamente contra el muro de la intolerancia, el muro de la mala gestión, el muro de una gestión que la vimos durante 12 años en Santa Cruz y que ahora nos sorprendemos, algunos se siguen sorprendiendo de lo desastrosa que es. Y digo esto por lo que decía al principio también, somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa de dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, este también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. Nosotros hemos hecho un cálculo de los términos de intercambio, como bien dijo Juan, no sabemos cuánto duran los precios altos, pero mientras duren los precios altos comparamos con otra etapa de nuestra historia argentina y vemos que con cualquier etapa que querramos comparar los precios de hoy versus los precios históricos o los precios promedios, nos representan como sociedad una yapa de alrededor de 30.000 millones de dólares al año de recursos adicionales que no tendríamos si los precios fueran los históricos. Entonces nos sobran 30.000 millones de dólares que no sabemos muy bien qué estamos haciendo o qué están haciendo con esos 30.000 millones de dólares. Buena parte de esa renta se captura, como ustedes saben, a través de retenciones y eso, entre otras cosas, es lo que permite que hoy Argentina tenga un récord inaudito de recaudación tributaria. Cerca de 40% de lo que producimos los argentinos en un año lo intermedia después algún sector público, ya sea nacional o provincia, transformándolo en gasto público. ¿Ustedes saben cuánto era la presión tributaria o la recaudación tributaria efectiva cuando vino, cuando retornó la democracia, ya que estamos celebrando los 30 años, cuando asumió el doctor Alfonsín? 12% del PBI. Por supuesto es una pésima noticia para nosotros que somos contribuyentes, eso está fuera de discusión. Pero de cara a un programa de desarrollo, de cara a una sociedad que quiere ser inclusiva, que hoy cualquier gobernador, cualquier intendente, cualquier presidente, cuente con tres veces más recursos de los que se disponía al momento de reiniciar la democracia, bueno, francamente hay que ser un animal para que nos vaya mal. Y hay que estar rodeado de animales, no solamente dentro del gobierno, sino también fuera del gobierno, y me hago cargo, en la oposición, pero también en la sociedad civil, para que esto no siga sucediendo. Está la discusión eterna de industria versus campo, que como bien dijo Juan, ya podríamos ir dejándola de lado, cuando están los recursos y los administramos bien, entonces podemos lograr los dos objetivos. El campo tiene además un elemento de catalizador social demográfico que es esencial en cualquier programa de desarrollo. El campo es la razón, más allá del valor agregado y la cadena de valor que podemos discutir, es lo que puede hacer que pare esa corriente migratoria de ciudadanos del interior que vienen a instalarse en los conurbanos a buscar algo que no van a poder encontrar en los conurbanos. En los primeros años de gestión del kirchnerismo, cuando hubo esa recuperación tan fuerte del campo, volvían a florecer los pueblos del interior. Nosotros nos entendemos como una nación federal, por supuesto que no se cumple cabalmente la constitución, pero demográficamente y sociológicamente, la plasticola que puede permitir este federalismo en serio, es un desarrollo del campo en todos los pequeños pueblos, en todas las ciudades, y por eso es doblemente pernicioso el ataque que ha hecho el gobierno nacional sobre los productores pequeños y medianos del campo.